de producciones Jesus de Pueblo, un saludo para Jesus y toda la gente que bueno pues nos acompaña para los buenos amigos Kabuki TV, que bonita página tienes Kabuki eh se me hacen que te van siguiendo mucha chica eh vamos a mandar un saludo dice, no te vayas a oxidar papichulo pues ahora si estamos tomando agüita eh algo me sale, algo me sale algo me sale para mi compadre Albert Conejilla atentamente al DJ Canon, que es un saludo especial siempre la doblega Producciones Jesus hasta ya, hasta ya, hasta Puebla, Producciones Jesus y los buenos amigos que nos están acompañando Sonido Pirata, vamos a trabajar algo de Jesus algo de DJ Canon pero bueno, mientras vámonos con un tema que ya tenemos listo y preparado para todos los canos de ustedes vamos a empezar a bailar con esta rola que dice una canción muy bonita que dedicamos a toda nuestra gente presente se llama La Historia La Historia Sin Fin una cusnia que lanzamos desde el fondo de nuestro corazón toda la gente presente este es un éxito nuevecito desde desde el sonido carrusel el famoso papichulo como dices ándale ándale para la guapa, Javi toda la gente de Mar del Cuauhtémoc y a Calcoy y el Tronconal venga, Samu para el sonido callejero hasta Cuauhtémoc al Pompeye el famoso maurino Pompeye el Marino Ciudad de México que chulada, que chulada viento cumbia, 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 cumbia el, el, el papi, papi oye como dice se llama La Historia Sin Fin pero que bonita el rol un éxito por toda la banda presente ya nos acompaña, no, y gracias bienvenidos al espectáculo hoy con la presencia del sonido firanda sonido fachoso en C-C-C-C-C-Rupel Conejo TV C-C-C-C-C-C-C-Rupel y Kabuki TV toda la gente de León Guanajuato bienvenidos ahora súbele papá toda la gente presente esta noche una rosa en clavel ya llegaron los ratos longos contigo otra vez papi chulo para Dani Gando para el famoso Toro y el famoso Chabelote a Sazaguanito Calmenca para Miquis Santa Inés Aguantetan y el famoso Temo Zona Azul de Puebla Carruselazo Perrón Carrusel Carrusel como dice ay mi madre pongan el sabor al sabor pollo los malgritos vasques ya nos acompaña los malgritos vasques el famoso pollo que sabor con sabor a Puebla con sabor a qué todos unieros a Puebla y que suene con sabor tiene ritmo desde la noche mi canalito Kabuki y su cámara que todo lograba que sabor así se baila así se goza toda la banda de Puebla hasta León Buenaguato si señor Edgar Calvo un saludo para mi canalito al DJ Edgar Calvo que bonita rola así se baila así se goza viene esa voz para el famoso pollo los malgritos vasques y el famoso temo para Richard Santa Iglesa no tiene manera chicas de silución o Carruselazo Perrón Carrusel con la voz del papi chulo un saludo para Cademir Ponce desde New York pasaje que bonita rola Colonia Glacione lista hermosa actriz con de mis amores vienen los amores viene esa voz el, el, el del cielo que hay un pintor para poner una figura pero como no encontró color pintó toda la hermosura a mi princesa Stephanie pequeña de parte de la pequeña Marty Ponce con mucho amor se va se llama la historia sin fin ahí quedó nada más amiguitos y caballeros el gran tema titulado la historia sin fin estamos empezando esa transmisión bonita desde San Gabrielito Metóscar un saludo especial para Jonathan Flores pero díganles con quién en qué el, el, el pati, pati chulo el, el, el Gracias.